¿Cómo estás? Que desde tu vida te ves bien Extraño fue un año sin saber de ti Cuéntame cómo hacer para olvidar Háblame como un amigo nada más Jamás pensé que un día llegaría el final Si tú eras todo lo que yo tenía a mi luz Mi realidad quisiera olvidar Y ahora que tú ya no estás Vivo en la soledad Lo que daría por verte llegar A mi oscuridad Y ahora que tú ya no estás Quisiera despertar ¿De qué sirvieron los años y al fin? Dices que es tiempo de partir Volverte a ver Es más difícil que olvidar Mírame Hay fuegos que ni con el mar Abrázame y ya no me digas nada Tal vez es la última vez Que volveré a ver tu mirada Y dices que ya es tarde y miras el reloj Como desconocidos que se encuentran Para decir adiós Hoy fuimos tú y yo Y ahora que tú ya no estás Vivo en la soledad Lo que daría por verte llegar A mi oscuridad A mi oscuridad Y ahora que tú ya no estás Aquí se va a despertar ¿De qué sirvieron los años y al fin? Dices que es tiempo de partir ¿De qué sirvieron los años y al fin? Dices que es tiempo de partir Dices que es tiempo de partir ¡Vamos a aceptar! ¿ 쳐 Thiago o suerte Ucasa ¿Quieresľad